Acaeció en época del rey Ramiro II el monje. Era un rey que tenía muchos problemas con los nobles de la época, porque le desobedecían, cometían delitos, robos, y él buscó un escarmiento que disuadirá a todos los nobles de seguir cometiendo tropelías. Los convocó en la llamada sala de la campana, con el pretexto de que iba a construir una campana cuyos ecos escucharían en todo el reino. ¿Sería por estas escaleras por dónde bajarían los nobles a ver la campana de Ramiro el monje? Efectivamente, ellos bajaban con la intriga de pensar que iban a haber una ocurrencia del rey, pensando que iba a ser un motivo más para ridiculizarle, reírse de él, y demostrar que era un rey que estaba cercano a la locura. ¿Y aquí en esta cripta qué fue lo que pasó? Se dio en cuenta la leyenda. Se dio en cuenta la leyenda a medida que los nobles iban bajando por la escalera, varios verdugos fieles al rey estaban apostados a ambos lados con sus hachas, y a medida que iban bajando de modo individual, los iban arrodillando y decapitando. Las cabezas poco a poco, según cuenta la tradición, fueron colocadas a manera de círculo, en la parte inferior. Y el último en llegar a la sala, según la tradición, fue el obispo Ordaz, el obispo de Jaca. La campana estaría ahí arriba, ¿no?, donde estamos viendo esa señal. Según la tradición, la cabeza del obispo Ordaz fue colocada a modo de badajo, sostenida del garfio, en el cruce de la bóveda, y de esa manera existía un badajo y un círculo, de manera metafórica, ahí teníamos la campana. Es un mito tan conocido que ha sido tema de novelas, de obras de teatro, de obras de arte, de hecho tenemos un cuadro con esa representación en el ayuntamiento de Huesca. Efectivamente, el gran pintor de historia José Casado de la Lisal, en 1880, pintó un cuadro llamado La leyenda del rey monje. Es un cuadro que sorprendió a la gente de la época, porque era un pintor acostumbrado a retratar a los reyes, y de repente sorprendió con una escena sobrecogedora. Un mito que es todo un símbolo, ¿no?, aquí en la ciudad de Huesca. Efectivamente, son muchos los visitantes que acuden a Huesca para conocer la leyenda de la campana. Es una leyenda que aparece además a menudo en los concursos de televisión, lo que muestra también que sigue teniendo vigencia hoy en día y que es el mito más conocido de la ciudad.